Madre es el nombre de Dios que viene en los labios y el corazón de todos los niños. No podían faltar los más pequeñitos de nuestro instituto. Ellos nos harán recordar cuando éramos niños. Con su simpatía y carisma nos mostrarán las rondas tradicionales, las cuales son uno de los juegos favoritos de los niños de todas las latitudes. Su origen se remota al resurgimiento de las civilizaciones humanas. Este baile se encuentra en el nacimiento de las religiones. Demos la bienvenida al grupo de Maternal A a cargo de la profesora Eneira Guzmán. Recibámonos con un fuerte aplauso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!